Me ha asustado esta mañana cuando he visto él no había mandado el formulario tú lo habías mandado mal y habías mandado el enlace de tu juego en el lugar del S y el tuyo era de premio porque tenía por ejemplo tres gráficos solamente, bueno, una cosa muy rara pero este, los objetivos lo tiene mal, no tenéis calificaciones tenéis muchas letras y no tenéis prácticamente movimiento aquí en los gráficos y luego lo mejor es que debe ser no sé si esto es un reflejo del trabajo realizado pero un tal Daniel y un tal Ildefonso deben ser los que lo han hecho no, no está tu nombre no está tu nombre Daniel Ildefonso tu nombre es el que no está debe ser que antes no participaba o luego llego de pronto no, este vamos, este lo puedo hacer vamos, que lo hicimos en mi casa no sé, yo, yo, que no sé vea, si la cosa es la curiosidad pero, lo objetivo porque si me lo puedes explicar si, hombre, mira, correr, saltar, cargar con el compañero pero eso son directamente como, bueno, es decir, mejorar el salto no sé, hacer algo de eso en los de consecución no explicas cómo se consigue el punto saltar y voltear el círculo de cuatro compañeros y mantener en plancha transportar las dos colchonetas a la otra punta y transportar a cada uno claro, eso va por orden en cada una de las fases vale, muy bien pero que se consigue el punto porque es que yo no me he llegado antes tú has explicado pero dices consigue el punto haciendo tal pues no no lo dices y luego el punto se consigue se consigue al final como he dicho el primero que termina los tres fases pues lo pone ahí para que no tengamos que imaginar esa es la idea y luego acabar el circuito las tres fases antes que el resto de compañeros eso es lo que hace que se consiga la victoria la victoria y el punto la victoria y el triunfo porque luego hay la ronda dos y la ronda tres pues entonces si hay ronda dos y ronda tres el objetivo de meta que habéis puesto está mal y sería objetivo de consecución porque tenéis que decir cuál es la la condición de victoria cómo se consigue la condición de victoria y los gráficos porque no tienen movimiento y habéis puesto solamente no sé eso no lo he entendido muy bien no lo he entendido muy bien lo de parece que están en una colchoneta pero como no ponéis movimiento es que usted acaba de ver que tengo que dar la boltereta eso no sabíamos cómo hacerlo en la gráfica ya, ya, pues también si queréis podéis haber hecho dibujitos de otra forma pero eso pues no lo he entendido bien pero vaya que parece que está estático en una colchoneta cuando a lo mejor no es no lo sé es que pero pocas, pocas flechas venga vamos venga, empezad bueno, a ver familia buenos días a todos Alfonso, Dani y yo vamos a dar la sesión nuestro juego nuestro juego se basa en un circuito tendrá cada circuito con tres diferentes fases está la fase de tierra la fase de mar y la fase de cielo en la fase de tierra jugaremos a una especie de pirámide en el que hay dos tipos de jugadores los pilares, por así decirlo la base que tendrán que estar agarrados los cuatro formando una base sólida para que los saltadores que son otro tipo de jugador salten por encima se agarren de la cintura y volteen ahora haré un ejemplo de todas formas para que tenga lugar la siguiente fase la fase de mar la fase de mar es, bueno el suelo que hemos presentado una vez más entonces tenemos que ir transportándolo con las colchonetas que es importante que quede una colchoneta vacía es que no viendola tenemos que ir en el fondo a otro que es la fase en la fase de cielo tendremos que ir desde este lado de la pista tendremos que ir llevando de uno en uno a cada componente del grupo pero sin que esa persona es lo que es suyo ya podría ser todo como se le queráis tenéis que ir llevando de uno en uno de la vía al componente de la colchoneta y volviendo a los demás y volviendo a otro otro componente de país ¿vale? el último bueno también que el último no, no estimo en cada fase pues habrá una manifestación que se nos ha pasado a explicar una manifestación supondría iniciar el juego de la fase del principio iniciar la fase nueva y dos pasar a la fase anterior y explícanos la manifestación en tu fase bien bueno en el churro vasco una manifestación sería una vez dado la vuelta el volteo si en la posición de plancha inversa si toca el suelo contenía en el suelo más de 5 segundos se considera la manifestación es importante que cumpláis la manifestación o algún tipo de trampa saber algún tipo de trampa también en la manifestación es importante que cumpláis las normas sobre todo para que nos haga la presión muy corta si estáis en el cielo y tenéis una manifestación empezáis el principio del cielo otra vez pero a la tercera entonces tenemos que empezar a la segunda y a la tercera empieza de nuevo a la tercera son rondas tres rondas de 12 minutos y se acaba el tiempo y no ha acabado el cuarto equipo pues el segundo es el orden que valga el primero sumará tres puntos el segundo dos el tercero uno y el cuarto total y al final del juego podría ser la clasificación estos dos puntos pero alguna duda a mi hay más lucho que los cuatro para los equipos todos por eso según los grupos que hayan repartido pues sabéis todos bien hacer oye tal y como va el tiempo hacerlo a un minuto a un minuto lo digo porque si no no va la tiempo son tres rondas pues por eso tres rondas a un minuto sacando la cintura vale y la hizo es importante que está agarrado si no te agarras te rega y te instalado a un minuto y a un minuto a un minuto salpado de lo que me ha ido a tomar de lo que voy a hacer se lo ha ido a un minuto un minuto un minuto entro ahí lo que voy a hacer es que no es hay un minuto un minuto un minuto primero un minuto No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!